Entramos en una farmacia cualquiera y pedimos un medicamento. Si tenemos mala suerte, el farmacéutico nos dirá que el tratamiento está agotado. Sucede con 800 fármacos, algo que a priori puede parecer un problema menor. Realmente de esos 800 nos quedamos con problemas con 28 medicamentos. 28 medicamentos que tenemos que derivar al paciente al médico para cambiarlo por algo y que tiene un cambio relativamente sencillo. Pero que en el caso de Trulicity, Rotatec, Concerta, Pilera o Sempic, Ferplex y Creon es un problema grave. Apenas hay alternativas para estos siete. Es un problema muy acotado, es un problema numéricamente muy pequeño, pero es un problema serio. Porque las alternativas no son fáciles de conseguir o porque hay que prever el posible desabastecimiento y no dejar para el último día la visita a la farmacia. Los pacientes más perjudicados son los diabéticos. Nosotros lo que hemos hecho es difundir mensajes a través de nuestras redes sociales, en nuestra página web, para dar unos consejos a los pacientes, para que no esperen a última hora para ver si pueden hacerse con el medicamento. Un desabastecimiento que tiene su origen en las sanciones a Rusia, el último gran incendio en Canadá o, como en el caso de Sempic, en un mal uso del medicamento.